queridos suscriptores y suscriptoras que tal estáis he querido grabar este vídeo para conectarme con vosotros después de tanto tiempo verdad que no subía un vídeo mío personal contando un poquito pues como como están las cosas no como me va las previsiones que hay de seguir subiendo crónica negra pasadas de la historia y zona cero en principio no va a haber ningún problema van a seguir pero con la crónica negra tengo problemas con el tema de la sensibilidad de la idoneidad de los buenos de la temática en sí con youtube vale entonces esa es la razón por la que he estado tanto tiempo sin poder hacer crónicas porque claro hay personajes pues qué según youtube no son para todos los públicos no tienen derecho a monetizarse y esa es la cuestión entonces bueno pues de ahí también que hiciera algunos montajes con algunos efectos hay quien me dice pero si estos son imágenes con una narración de acuerdo pero es que es lo que está permitido de creación personal en lo que está permitido porque yo yo te podría poner muchísimas imágenes y adornar el vídeo perfectamente para que casi fuera una película base de imágenes vale y situarte en los hechos o sea en el lugar de los hechos y todo no incluso imágenes más más dura pero no puede ser puede ser hoy por hoy no puede ser yo también he estado cuidando mucho a lo largo de todo el tiempo haciendo la crónica negra de no poner imágenes demasiado crudas vale porque bueno pues youtube es para todos los públicos y no es está bien ilustrar vale como como sucedió poner el personaje en cuestión pero siempre he evitado eso pero ya también lo que son las narraciones bueno pues tocan algunas fibras y por eso esa es la razón por la que no vamos no puedo subir determinados vídeos de determinados personajes porque están como vetados en realidad vale aún así lo seguiré intentando y espero que youtube bueno pues tenga tenga también un poco de de mano ancha por decirlo así y nos dejen pues subir algunos algunos personajes más vale yo lo seguiré intentando a ver de qué manera sin poner imágenes crudas pero bueno a ver os cuento vale os quiero desear una feliz navidad a todos unas felices fiestas una felices pascua vale lo más importante la salud y la familia estar en buena armonía vale hay gente pues que no que está sola no que no puede celebrar la navidad con los seres queridos ahora también con el kobe hay mucha gente que está triste que le faltan sus seres queridos en mi más sincero apoyo anímicos tenemos que estar fuertes en esto para para salir dios sabe cuándo porque la cepa pues se está replicando una y otra vez cada vez tienen más mutaciones ahora con la cepa está omicron y bueno pues a mí me ha cambiado igual que a tantísima gente le ha cambiado el ritmo de vida en realidad te cambia no por ejemplo en un hospital de málaga 100 180 200 médicos sanitarios van a una cena merecida comida y ahí estaba el kobe nos dicen que no es homicron pero si no es homicron pues era la delta o era otra tenemos que tener mucho cuidado porque han incluso estando vacunados pues que no quiero centrar el tema kobe ya sabemos es una puta pesadilla en realidad que espero que acabe pronto a ver la vacuna española dicen que es una vacuna que es como es el nombre o sea que elimina por completo el virus no que hay un nombre que es la que lo define en fin bueno a ver yo he tenido un percance más que un accidente un percance pues nada se me sale el hombro un día un día de noche a la madrugada bueno pues haciendo un movimiento he tenido una alusación una dislocación de este hombro ya estoy mejor pero vi las las estrellitas vale y las estrellitas cuando porque el dolor es muy intenso además de la incertidumbre de no saber cuándo se va a colocar en su sitio porque yo había tenido sublusaciones que era que se sale parcialmente pero claro esta vez ha sido completamente el número fuera de la cavidad vale con lo cual duele un montón la incertidumbre bueno te llegas a marear un poco del dolor sudores vale también imaginaros bueno nada tenemos unos servicios de urgencia en sevilla hospitalario quiero agradecer a al equipo que me atendió de traumatología que la verdad lo abordaron porque en cuestión de una hora de pico ya estaba el brazo en su sitio otra vez pero eso sí toca un reposar toca ahora un tiempo de rehabilitación esto no es como un dolorcillo que te tomas algo y ya se te alivia sino que aparte del hueso en su sitio pues tiene que hay unos tendones y unos ligamentos que tienen que sanar vale tienen que ligar y lleva tiempo pero estoy estoy en ello estoy haciendo unos ejercicios también de cara pues a fortalecimiento del hombro y esto me ha tenido llevo días un poco bajo en el sentido que no puedes hacer una vida pues normal de hacer deporte y demás pero otra vez voy a retomarlo en cuanto pueda el ejercicio físico para mí es fundamental a ver qué más os cuento quería hacer un llamamiento si hay alguna persona que entre mis suscriptores os agradezco mucho que me sigáis por cierto me habéis mandado comentarios de que os alegráis que vuelva yo me alegro doblemente de volver a reencontrarme con ustedes si entre todos los que me veis hay alguien que tenga un poder de narración que le guste también narrar que sea yo encantado de recibir vuestra solicitud escucharos y mira no si podemos hacer el canal entre todos más grande por supuesto estaría abierto os dejaré un email de contacto en este vídeo para que os pongáis en contacto conmigo ya sea si soy de españa de argentina colombia suramérica me da igual el caso es que a ti te guste en primer lugar para que salga bien la narración a ti te tiene que gustar y lo tienes que vivir también tienes que bueno aprender saber la historia que vas a contar por supuesto nos podemos inspirar en algún bueno pues algún psico killer me habéis pedido mucho psico killer pero no no verá no los hace de arjona eso lo primero no está en la crónica negra de arjona pero ahí estoy buscando también otros programas donde pueda capturar lo que es la narración y hacer la producción del vídeo entonces si ustedes os vais con ganas se os da bien narrar bueno podremos hablar y tocar personajes porque bueno que han marcado no que fueron una época incluso ahora en estos tiempos también pues están dando determinados buenos desapariciones asesinatos misteriosos que incluso no misteriosos los descubiertos ya no así que bueno este es el vídeo que no sé si se me queda algo en el tintero bueno espero que tengamos un feliz entrada de 2022 dejamos atrás 2021 que ha sido el año un poquito de cuando te dan una torta te quedas medio medio tonto no porque esto del kobe te deja desconcertado porque claro te cambia mucho la vida y espero que tengamos un 2022 más tranquilo que por fin encontremos un poco la solución este maldito virus que le cojamos ya la genética por completo y bueno pues muy muy feliz de poder encontrarme con ganas de hacer este vídeo la verdad porque para mí bien lo merece dar la cara aunque yo no me pongo a hacer las narraciones porque a lo mejor no tengo esa virtud esto es una virtud y un don además pero bueno me gusta bueno pues mostrarme tal y como soy es natural me estoy recuperando del hombro y bueno espero para primeros de año no completamente recuperado porque esto lleva una recuperación ahora de tres meses de ejercicio hasta seis meses puede llegar para una recuperación a lo mejor del 90% como deportistas los jugadores de fútbol cuando tienen lesiones pues también después de la operación tienen una rehabilitación de seis meses nueve meses pues más o menos así estoy yo más o menos y y nada desearos que tengáis una felices pascua que lo más importante estar bien con uno mismo porque a partir de estar bien con uno mismo es cuando puede dar a los demás lo mejor de sí siempre siempre problemas todos tenemos mal malos días yo hay días pues que también puedo estar un poco insoportable como todo pero intento mantener el ánimo refugiarme en mi trabajo en las personas queridas amigos de siempre y bueno pues no sé qué más deciros pero espero que os haya gustado que os esté gustando este vídeo este reencuentro verdad a las puertas del 2022 y en principio nada más vale estoy viendo a ver algún fichaje hombre o mujer eso me da exactamente igual vale pero que se tome el trabajo también en serio y bueno estoy viendo a ver la posibilidad de nuevos fichajes ya de cara también a 2022 empezar con ánimos renovados y bueno pues con Arjona seguiré seguiremos porque Arjona también trata que son unos capítulos de curiosidades vale curiosidades que no sé si os gustará tanto en como la crónica negra yo creo que no es verdad pero siempre es de agradecer siempre escucharle y bueno pues seguiré seguiré subiendo a ver Farjona pero ya sabéis que si no subo asesinos en serie lo mejor que han sido muy dolientes no es que están vetados están vetados en el sentido de que no me dejan hacer la producción publicarla ni nada y bueno yo acá todo respeto las condiciones las políticas de youtube y ellos son ellos son al final un poquito los que bueno los que permiten cierto contenido vale así que nada os mando muchas fuerzas muchas fuerzas a todos que tengáis una una feliz fiesta la tercera vez que lo digo en la tercera vez que no que no sea por falta de veces que lo digo no bueno pues nada un saludo a todos adiós